qué tal amigos bienvenidos a su canal JaviGamerGT un saludo muy cordial y ya estamos listos para un nuevo episodio de SnowRunner aquí estamos ya en donde nos habíamos quedado en el último episodio aquí tenemos a la defender la land rover defender y esta es la misión que vamos a trabajar a ver aprovechando estoy explorando y viendo y podemos realizar esta ya que estamos como emocionados con la exploración pues que más que esta verdad dice rescate en el pantano tiene buen título la gente de por aquí no conoce el miedo y claro no se les ocurre que para finales del invierno el hielo es fino ya ya tenemos una idea de cómo es la cosa está y me toca a mí rescatarles de entre las de entre los témpanos a ver si esta vez no se ahoga nadie tenemos seis zonas para explorar 3550 de dinero y 210 de experiencia ok aquí en el mapa podemos ver que tenemos la primera zona para explorar entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar por aquí junto a este camioncito cisterna que tengo vamos a llenar tanque de combustible porque no sé cómo voy a tocar la ruta por acá verdad la parte es que miren los colores podemos ver que más o menos estos son áreas que se quiebra el hielo verdad esto no podemos ver por colores este gris tampoco pero este que tiene un poco de azul a parecer sí pero igual aquí miren también es la final es un riesgo aquí no hay nada azul pero igual vamos a buscar caminos donde mucha piedra para evitar esos problemas ok están listos entonces me acompañan vamos entonces tengo casi lleno el tanque verdad pero de todos modos vamos a llenar de combustible al máximo porque no sabemos dónde o qué que nos espera de todos modos por cualquier problema tenemos si necesito llenar la reserva listo ya tenemos la reserva llena ay dios pero yo le quité combustible a la caterpillar tenía que quitarle bueno veamos cómo estamos de combustible si estamos bien lo que pasa es que tendría que montarme la caterpillar para ella darme gasolina pero ya ya estamos bueno vamos entonces a ver qué tal qué tal este caminito este viaje nos toca entonces por el hielo seguro tenemos que ir a rescatar algún vehículo que está hundido en el hielo quebradizo espero que este explorador tenga la potencia necesaria porque si es un camión no creo poder pasar a jalar un camión con esta defender pero vamos a ver qué tal de todos modos ahí me decía me decía que se me recomendaba un explorador y hasta el dibujito de un carrito de un vehículo me mostraba y entonces vamos a ver qué tal miren esto miren esto miren esto miren esto uy cuidado bueno ahí está ya pasamos veamos a ver qué tal cuántas eran 6 de verdad o 7 no se me olvidó pero si eran varias zonas de exploración entonces veamos cómo nos va lástima que no podemos usar la homer porque si la podemos usar pero el problema es que no tiene bloqueador bloqueo diferencial bloqueador diferencial vamos a ver aquí se rompe o no se rompe que dicen ustedes parece quebradizo pero no miren ah está bien solo escribimos estas super piedras cuando vengamos con un cambio no hay ningún problema pero como son piedras no tenemos problema bueno vamos aquí de plano que a este la persona que me contrató lo llamaron porque hay un hundimiento o algo y entonces toca como que supervisar unas áreas y alguna de ellas va a tener vean aquí aquí si no tenemos ya lo quebradizo lo vemos con cuidado porque una de esas viene la sorpresa primer punto de exploración check fase completada ok y ahora ah de regreso bueno vengámonos de regreso qué raro yo sé que me iban a llevar más para allá con la vuelta bueno aquí ya nos dimos cuenta de que no hay problema el hielo que no es quebradizo es hierro el hielo sólido bien bueno uy 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 miren pues que les digo cuando vengamos con un super camión ahí si nos animaremos a pasar por estas piedrotas pero mientras tanto solo las vamos a ver de lejos bueno por lo menos una tal vez si podemos pasar pero con impulso aquí me estoy oh donde es el punto 2 ah es aquí atrás esa me había pasado excelente muy bien vamos donde está la fase 3 ojo aquí eh esto es hielo quebradizo entonces vamos a pasar aquí rodeando y luego nos metemos acá ok por cualquier emergencia tenemos el ya está anocheciendo increíble como pasa el tiempo es rápido vamos al amanecer por cualquier problema tengo listo el tatari por ahí este vehículo blindado ok por si necesito venir a rescatarme ojo por acá al fin se golpeó la suspensión después de tanto tiempo nunca había sufrido daño bueno ojo aquí que no se vaya a romper el hielo vamos a ver por acá ok sin novedad bueno buscamos la fase 3 4 perdón hoy aquí sí ahí salta tatari miren lo tengo cerca cerca para cualquier situación bien aquí este creo que es hielo quebradizo ustedes creo que sí veamos todavía no vamos bien es que estamos cerca aquí adelante creo que sí ahí adelante es miren esta parte de acá es hielo quebradizo todavía está ahí no sé no se ha terminado de endurecer ok y el otro bueno como aquí está el hielo ese quebradizo vamos a rodear por aquí que tampoco me voy a arriesgar ok bien vamos pues aquí era para acá verdad sí miren la diferencia del hielo quebradizo ya lo ven por ahí miren ahí ya tenemos un poco de hielo quebradizo y se escucha ya cuando vengamos con un tanque tal vez ahí nos arriesgamos más bien esta parte de acá creo que no rodeamos estas piedras listo está bastante fácil esta exploración ahora aquí creo que no conozco mucho vamos a ver qué tal nos va ojo ahí si encontramos hielo quebradizo nos detenemos y retrocedemos lo que si estamos encontrando es mucha nieve miren demasiada nieve pero prefiero eso a hielo quebradizo vamos con el bloqueador diferencial va a ser más lento mucho más lento pero vamos a gastar menos combustible porque miren todo esto esto de aquí mucha nieve me preocupa me preocupa bastante que sea mucha nieve y que se levante más porque que sea más más profunda la nieve voy a buscar salir de esta parte porque aquí no veo árboles para poder usar el cabestrante entonces no mucho me conviene miren el viento miren como sople el viento como se ve ahí el viento que está soplando ah no no es el viento es el sol que está saliendo miren es la sombra yo pensé que era el viento pero no es la sombra miren para que se den cuenta como avanza de rápido el tiempo aquí en este juego yo pensé que era el viento soplando sobre la nieve así que wow que si era la sombra la sombra de los árboles y plantas y lo que está por ahí bueno ya salimos de esta nieve y vamos con este otro oh oh ¿qué pasó ahí? estas ¿qué? como plantas no me dejan pasar vamos a tener otro poco de nieve profunda aquí bueno vamos con el bloqueador diferencial bloqueo diferencial ok vamos 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 otro poco otro poco ya estamos cerca espero que encontremos algo para rescatar verdad no solo si exploraría eso es todo ya está pero los daños me lo esperaba pero me sorprende encontrar un turista gracias por echarle un ojo supongo ala no puede ser esta misión si estuvo feita esta misión si no mucho me gustó bueno dice miren este es que este este tengo que ir y este a donde hasta donde me estoy yendo wow y como llegamos hasta allá miren aquí hay varias entregas y aquí no hay por donde que hacemos nos vamos a explorar miren los pantanos dice congelados no son mucho más seguros que los ríos especialmente al subir las temperaturas hazme caso caer a través del hielo no es nada agradable ve al pantano del sur y mírase ahí alguien atascado bueno no me están pagando mucho pero que interesante está eso irme a meter por ahí bueno pero vamos a hacer algo vamos a dejar el explorador acá y nos vamos a ir con el tatari bueno solo lo voy a sacar solo déjenme sacarlo de aquí si es que puedo salir nos sale esto y cabestrante ahí sí tenemos por lo menos hay un tronquito por ahí miren en algo me está ayudando nosotros lo vamos a dejar como que fuera de aquí de peligro ok por si lo necesito usar cerca que no me cueste sacarlo vamos vamos sale sale ahí tenemos otro tronco mejor algo nos colocaron estos troncos ve que bueno bien aquí está aquí lo puedo dejar vamos a detener el motor y nos vamos a ir al tatari ese va a ser nuestro explorador de hoy van a ver esa potencia de este super vehículo listo miren se recuerdan bien es un monstruo esto bueno entonces encendámoslo bueno lo que sí tengo que hacer es ir a cargar combustible ok entonces lo vamos a rodear acá vamos a pasar aquí al tanque cisterna y luego nos vamos a echar el viaje esote por allá ¿dónde es esto? ah tengo al revés ahí está el hielo miren mejor rodeamos acá no nos arriesguemos pero este no tiene cadenas no este no tiene cadenas como que vamos a bailar un poco en el hielo pero bueno vámonos así este vehículo es lento muy lento pero tiene una potencia bárbara ok van a ver van a ver la diferencia ahorita cuando entremos a la nieve aquí no porque aquí está aquí no la nieve no está alta pero más adelante se darán cuenta solo vamos a cargar combustible repostar bien el origen no el destino oh qué pasó repostar el destino qué pasó es que no es el caterpillar bueno vamos a ver me voy a cambiar de camión ok al encender este entonces ahora sí creo que podríamos ya pasarle combustible ahí está destino la cisterna ah no el origen es el tatarin el destino no 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 al revés perdón a ver origen es la cisterna y el destino es el tatarin ahí está pero también vamos a llenar uy qué es la vaca no qué pasó no llena la reserva del del tatarin bueno vamos a hacer algo cambiar camión y vamos a pasar a la cisterna desde aquí repostar a ver el origen no es vaca del tatarin vamos a pasar a vaca si esos 32 es de reserva ok ahora el destino tendría que ser el tatarin y el origen es que solo jala del caterpillar miren bueno jalemos del caterpillar ojo ni bajó todo lo que tenía que bajar ni cargó todo lo que tenía que cargar qué raro que no me dejan hacer esos cambios pero bueno repostar el origen el origen es la cisterna llenamos el caterpillar ahora vamos a llenar el tatarin ahí está después de tanto trabajo ya lo logramos cambiar el camión listo vámonos ahora si estamos listos para toda esta búsqueda impresionante bueno veamos la ruta porque miren tenemos que venir hasta acá y no tengo ni la menor idea de qué camino usar ahora no sé si venir por aquí miren ustedes venir por acá tal vez aquí hay un camino que nos lleve por allá probamos no probamos porque el otro es aunque y si probamos aquí miren ustedes ala no pero aquí si está cardíaco venirme a meter ni camino hay ahí aquí está derrumbado esto no no podré pasar mejor saben que vamos a hacer algo voy a venir de regreso acá vamos a ver y aquí me voy a desviar vamos a atravesar el este hielo que ver el hielo nos vendremos por acá aquí esto me huele a que es pura agua miren aquí hay unas instalaciones pero no se ve mayor cosa vamos a atravesarnos por acá a ver aquí no se puede porque esa es agua verdad entonces tendremos que recorrer todo esto y es que en serio bueno vengamos hasta acá a ver qué pasa ok bueno vámonos de regreso a ver se me ocurre otra cosa porque no mejor me voy al taller yo voy a dar rescatar me voy al taller me ahorro un montón de camino ahora solo revisemos si podemos ponerle cadenas no miren motor tiene todo hay caja no puedo cambiar suspensión ese es el neumático son los únicos cabestrante ya lo tenemos y esto también bueno solo voy a arreglar algo aquí de esto porque bueno entonces aquí vamos a tomar esta ruta si es más rápido esto que regresa por donde venía si estaba un poco más largo pues está esto interesante porque como no hay haya un observatorio o algo y no vemos camino vamos a ciegas voy para atrás perdón voy para adelante bueno vamos aquí ya les voy a mostrar el poderío de este vehículo aquí en en la nieve ok en Rusia seguimos en Rusia recuerdan que esta península de Kola es parte de Rusia muy al norte de plano bueno esta parte es plana aquí no hay ningún problema que con cualquier camión o explorador podemos avanzar muy fácilmente muy fácil lo bueno es de que llevamos combustible de reserva llevamos ruedas llevamos para repuestos ok entonces para cualquier problema que tengamos ahí está como en el episodio anterior el camión que llevaba llevaba repuestos me ayudó mucho porque el motor ya se había dañado demasiado y lo logré reparar en ese momento entonces pude avanzar un poco más entonces sí hay que pensar en eso cuando vayamos a explorar o no conozcamos mucho el lugar llevar un vehículo que tenga piezas de repuesto por cualquier problema más vale prevenir que lamentar miren aquí la nieve como si nada ven miren 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 me gusta un poco el avión y al explorador no digamos a ver donde es el desvío es aquí bueno esta parte es nueva lo que tiene este vehículo es que el radio de giro es muy pequeño ¿no? necesito camas de lograr un poco ¿verdad? bueno aquí ya nos metemos al terreno inexplorado ojo aquí chicos ojo chicos y chicas aquí a ver a ver a ver a ver ¿qué tal? vemos ahí todo de su lado no se ve nada y ya le voy a pegar a la piedra bueno casi me subo a la piedra a ver siento que si hay piedras acá no se quiebra el hielo miren como pasa entre las piedras ahora aquí adelante cuidado vamos con cuidado aquí adelante ok excelente y de este lado vean aquí a la izquierda donde podemos encontrar unas instalaciones ah no es un poco más para allá me gustaría tal es decir echarle un vistazo les parece que si pasamos ahí oh la madre le reventé una rueda ¿o no? madre miren este que guapazo extrajo un caso 28 de 50 tiene la rueda de adelante ojo esa ya está por reventarse es que se vuelve con la piedra así y la verdad que estuvo muy fuerte a ver vamos por acá vean ahí hay un farol a ver ¿dónde está este paso? aquí es a la izquierda ¿verdad? inventámonos aquí solo para ver qué hay esa es la misión del explorador también a ver qué podemos encontrar bueno aquí baja un río el problema es de que no tenemos cadenas aquí va a bailar esto miren ahí se desliza me voy a perder control vean aquí ya me estoy resbalando vamos 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 bueno busquemos tracción formagámonos ya ve hay que ir aquí a la derecha y se fue para el otro lado sí aquí me tengo que ir todo a la derecha aquí me tengo que ir aquí ya tenemos un poco de tracción muy bien ok con cuidado que no quiero volver a golpear esto pero madre mire esto pasamos o no pasamos bien ¿verdad? con el otro explorador con la defender sí pasaríamos más tranquilos pero bien ahí está lo logramos a ver miren miren las instalaciones totalmente ahí hay un cañón miren eso es un cañón esta es una esta es una base militar abandonada consumida por el cielo ¿qué sería esto? guerra fría tal vez ¿verdad? los tiempos de la ah estos son silos de misiles son silos ahorita nos vamos a acercar estos son silos para lanzar misiles ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4 ¿será que nos podemos huir ahí? no ¿pasa o no pasa? a ver no creo poder entrar ahí no no pasa ¿verdad? uy sí pasa vamos 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 o sea tu máximo poder eso no ves que está topando con las baranditas de este lado sí vamos 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 no me decepciones tú puedes ah veo diferencial pues ese siempre está activo no no va a poder subir esto qué triste ok hombre si ya estoy cerca vamos si ya está nos tomamos una foto de arriba ah casi no quiere ustedes no quiere no quiere ah aquí ya me fui del lado ah lo vamos del otro lado lo vamos por acá pues esta es una base soviética ahí están los bunkers miren es un bunkers de de misiles que me imagino nunca fueron disparados vamos vamos en serio no voy a poder subir estoy a una nada de subir ustedes bueno tal vez no está programado para que suba no lástima me hubiera querido subir ahí bueno vamos a echar un vistazo que adelantito regresemos por donde venimos hoy aquí hay algo invisible bueno como pueden ver aquí entonces descubrimos encontramos un bunker que lanza visiles y ahí hay un cañón ese es cañón para barcos o algo que se acerque verdad ok interesante hagamos una última prueba si nos podemos subir aquí ahí está no no creí que sí yo digo que son sí mi lógica me da ah ahí está lo logramos bien mi lógica me da a entender de que estos sí son pues sí esos hilos verdad ahí está esa foto quería tener excelente miren que bien es que como esto es base militar y todo verdad bueno entonces ahora que nos toca regresar por donde venimos muy bien ya salimos a dar una vueltecita vemos ahí los bunkers abandonados pues no tienen no tienen más daño o sea que nunca fueron nunca los atacaron ni nada entonces porque no se les ve ningún tipo de daño y no sé si algún misil tal vez sí algunos misiles salieron disparados de acá pero con un pruebo miren cómo pasa miren cómo pasa por la nieve esto sin ningún problema sin ningún problema pasó muy bien excelente valió la pena abrir aquí todo y la verdad que si vieron está bien protegido porque está rodeado de todas estas piedras está escondido está muy escondido esa era la idea verdad porque como eso no es una base que esté a la vista es exclusiva para lanzar misiles entonces tenía que estar como escondida siempre teníamos unos cañones ahí y me imagino que uff ya se golpeamos ahí pero fue suave y me imagino que tiene otras bases por acá hay otras bases por aquí que defienden verdad vienen esos hilos los lanzadores de misiles yo me salí del camino miren pues no les digo miren aquí voy con la nieve miren la nieve y como señal bueno ahora lo que tenemos que buscar es pasar del otro espero que del otro lado encontremos algún taller o algo ok ojo con esto porque no sé si aquí se va a romper el hielo o no no ah va muy bien ahí está el cañón de defensa sé que hay una época del año en la que este lugar está puede pasar un barco interesante creo que hasta encontramos un lugar de está quebrado esto vale ah ya lo quebró bien muy bien muy bien recomendadísimo este vehículo para esto ok y ahora aquí tenemos una carretera vamos hacia ella a ver qué más logramos encontrar vieron qué fácil salió del hielo quebradizo bueno como no me detuve para quedarme atorado pero salió ok y aquí vamos a tener que subir entre las rocas vamos 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 miren ahí pues es que les digo que es un monstruo para todo ese tipo de trabajo aquí miren ese camino está mejor el hielo está mejor el hielo quebradizo cuidado que no quiero volcar aquí hola ahora miren esto parece una montaña rusa esto bueno ya miren está el punto de exploración donde tenemos que llegar el objetivo uno de varios que tenemos que realizar miren con esto a la madre qué bueno que me traje este tatarin porque no sé cómo me hubiera ido con el otro ok entonces aquí a la izquierda a ver aquí encontramos un entronque un desvío aquí no nos lleva nada aunque miren tenemos que ir más por allá o sea que iríamos por el río por el lago esto a ver allá alas y está bien lejos ustedes bueno vencamos acá ok salgamos aquí a ver si qué vemos por acá ok para allá podríamos ir echamos un vistazo por acá logramos atravesar este río encontramos un lugar para atravesarlo ok sería excelente encontrar una torre aquí de exploración uy 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 miren esto probemos nos animamos ¿no? sí démoslo qué dijo miedo miren quién dijo miedo bueno ahí está el camino encontramos un camino ahí tenemos encontramos una misión de controlarlo tenemos una instalación esto me gusta esto me agrada esto se ve parece un taller cuidado ahí pero aquí cómo entro a esto aquí no hay cómo entrar veamos aquí están estas instalaciones ala todavía me falta un montón ustedes bueno voy a seguir este camino para ver a dónde me llevo ok bueno y no he descubierto ninguna mejora ni nada ah bien ah no esta no es mejora ¿verdad? esto es un contrato hasta las rodillas imagínense que hay agua hasta las rodillas va a estar ese contrato interesante bueno sigamos una torre un observatorio necesito otra puerta pero no sé miren esto sí con la defende ya sabrán dónde me hubiera quedado atorado o a puro cabestrante de estar avanzando qué camino ni qué nada miren esto espantoso ok vamos más para acá allá adelante se ve ese es otro cañón o es el mismo fíjense los hilos y todo eso ¿verdad? sí a ver lo que no quiero es ah vamos bien vamos por acá aquí encontramos ya un camino bien sigamos ahora la cosa es que imagínense que tenga que pasar aquí con un camión un camión cargado de troncos ya estuvo que los deje tirados como 20 veces siendo positivo vale a ver si encontré la hormona en mi zapato aquí una madre ¿qué pasó? pero sí está avanzando vamos avancemos no vamos a hacer algo tampoco me quiero arriesgar porque he avanzado bastante se me ocurre algo bien encontramos algo que detiene el tratari bien lo que se me ocurre el punto de exploración está para allá ah no entonces sí mejor pegámonos por aquí miren si aquí es esto aquí en contra este es otro sí pues aquí está el primero ya me perdí ¿dónde está? aquí es el primero este es otro vean otro de silos este que está allá ve ese es otro muy bien bueno eso lo vamos a cambiar aquí el recorrido para acá ahí sí son aguas profundas por eso era de que se había quedado atorado el tratari o tal vez no llevaba el impulso necesario para avanzar por eso se quedaba atorado veamos aquí verá cómo nos toca por acá probemos el que se quiebra se quiebra se quiebra quiebra madre como le hacemos podría probar atravesar aquí qué tal probemos bien 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 vamos entonces vamos aquí en la orilla bien lo siento arbolitos lo siento lo siento vámonos vámonos aquí en la orilla pues eso sí saben que sería genial una base de submarinos y ver un submarino eso sería estupendo bueno aquí tenemos nuestro primer punto miren ok vamos más para allá entonces ok miren aquí hay un camino aquí arriba wow este mapa está muy bueno llama mucho la atención que no tengamos observatorios que vayamos a ciegas verdad bueno igual vámonos aquí en la orilla aquí en la orilla porque no trae barco ahí está este es el segundo punto de explorar esto es fácil o sea que seguiremos acá miren y hay más aquí tenemos otro otro esto está lleno de bases militares todo lo que se pueda ok la zona 3 veamos será que nos podemos atravesar aquí podemos atravesarnos acá ven aquí si se puede pero aquí adelante no vamos 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 eso ahí está ok zona 3 listo ya seguimos ahí está la zona 4 miren a ver zona 4 por acá igual vamos a seguir aquí en la orilla hasta acá ¿cuántas eran? no recuerdo creo que eran como 5 bien 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 ya está más fácil esto ya son ríos ¿verdad? ríos pequeños ok bien ya sí este es más fácil eso ustedes pase completada y aquí tenemos otro ¿cuándo llegaremos al final del hola a la madre miren qué grande es esto o sea me falta todo esto de aquí todo esto de acá y no he encontrado ni una sola torre de observación ok bueno bueno vamos aquí a la orilla espero que por aquí encontremos un observatorio quisiera tener ya desde el lado todo vamos a salir del agua bueno tengo árboles que arrastrar bien salimos aquí ya está profundo me dio un pequeño aviso de agua en la entrada de aire de botón cuidado cuidado a ver qué más hay por aquí no encontramos otra base a simple vista ¿verdad? bueno solo pongámoslo con la luz de mediodía así tenemos esto bien iluminado miren ¿no ven bases militares cerca? ahí adelante no no, verdad bueno vamos al punto 5 bien todavía nos falta otra ah miren lo que está aquí creo que aquí sí vamos a nos va a tocar rescatar algo bueno vale vaya que frené miren eso por poquito por poquito y ahí se ve profundo esto cierto que tengo un super vehículo pero pues no no es un submarino esto ni es una lancha ni es un barco pero hay que ir con la precaución de vida allá está el camioncito miren ¿no vieron? ah esa es una misión la verdad la hacemos de una vez ya que estamos por acá ahí está rescate afluente norte no habrás encontrado a nadie pero eso es bueno a ver si por una vez terminamos la temporada sin incidentes ni tanto porque creo que aquí hay uno entonces ¿qué les parece si hacemos este ya que estamos aquí? ¿sí? vamos ahí uy perdón vamos madre mía y ese camión es diferente bastante diferente a todos ok mostrar el encargo que dice hay un turista extranjero que quiere ver la historia con sus propios ojos casi se lo traga el hielo ¿me ayudas a sacarlo? te lo compensaré es un Ford F750 me lo quedo excelente ya tenemos otro vehículo entonces a ver este de aquí ¿a dónde lo tengo que llevar? uy aquí hay una carretera eso es bueno y ha estado a la madre hasta acá wow pero podemos aprovechar miren aquí ah no esto no es camino esto es agua a ver podríamos aprovechar estos caminos de acá y pasar por este silo ¿les parece? este esta base militar ok va entonces vamos a venir por acá aquí en la orilla de los árboles y venimos a esta carretera y vamos a observar esta otra base militar esta base de misiles bien bueno pongámonos en posición de de ataque pues golpeé tanque detrás cuidado bueno estos arbolitos se van feos ahí está bien es un camión viejito es un vehículo viejito pero bueno en algo no sirve me llama la atención porque miren es un pick up es un camión pick up ¿verdad? vehículo bastante grande ya mejorado se ve que tiene buena potencia vamos ok estos árboles grandes no los puedo botar pero estos pequeños si uy ese no ese no lo había visto aquí está vámonos por acá ok tenemos que irnos en la orilla ¿verdad? ay dios pero ¿cómo pasamos? ah por aquí lo que no quiero es de que el vehículo este se vaya a entorar en uno de esos árboles si no me me la haga de ancla ¿verdad? ¿verdad que les dije? pero ojalá vamos más ahí está ya salió de árbol me está haciendo el favor y no traje mi y motosierra para entalar y aquí este ya no retrocede porque ya topó con un árbol bueno metámonos aquí al hielo a ver qué tal no es profundo ah está está fácil aquí adelante si se ve algo profundo no tanto vamos por acá es que ya con este este vehículo ya tenemos con este blindado ya tenemos más confianza ay no puedo usar bueno voy a tener que usar el cabestrante para salir voy a adelantar un poco y luego jalo el vehículo ahí está ahora sí ahí está entonces ahora lo jalamos no conviene que esté muy lejos el vehículo porque como nos tenemos como de árboles no fácilmente se actúa vamos ok vamos en la orilla para que no nos tengamos que unir también ya estoy ansioso por esa base de esa base militar ¿dónde es? ¿dónde es? creo que encontramos el camu y encontramos una superfiebre aquí aquí está el camino bueno 10 que caminos este va en el mapa pareciera un camino pero aquí no no olvídense con con el defender no hubiera podido hacer todo eso tan rápido tal vez si lo hubiera logrado muy lento pero vamos a ver ni por dónde iría miren otra base de misiles otra más a ver solo veamos cómo está aquí la situación venimos acá vamos a rodear la base de misiles de este disque camino vamos a subir la montaña y espero que lleve bien o por buen camino hacia allá combustible estamos bien igual tenemos reserva exactamente igual solo tiene un par de cañones para defenderse y los misiles bueno lo que pasa es que aquí que se acercara los que están atacando los del contrario digamos pero estaba un poco difícil porque estamos dentro de la Rusia tendría que adentrarse mucho a Rusia verdad yo aquí que estoy haciendo que estoy haciendo quiero evitar esa piedra y no no lo logro quiero evitar esta piedra hombre se vuelve igual se queda igual ahí vamos bien ahí está pues si aquí como estamos en Rusia Rusia tendría tendría que haber invadido ya el país para poder llegar a estos hilos por eso es que no se ve que tengan tanta tanta protección bien aparte bueno imagino que arriba de las montañas salvan algunos misiles tierra aire por cualquier cosa que más algunas bases militares aquí cerca igual para defender algunos barcos que es por aquí también ya que si está esto bien protegido camino muy cerrado aquí espero que podamos pasar espero que pase el camioncito este que no se vaya a quedar trabado bueno como lo estoy jalando ah que pasó es que es lo mismo lo que les digo que esto no tiene cadenas como no tiene cadenas no pasa bueno soltemos el vehículo vamos a ver si pasamos solo así tampoco bueno cabestrante ahí está bien ahora jalemos el vehículo ahí viene ahí viene ahí viene eso eso que no se detenga que no se detenga vamos 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 bien bien ahora uff y aquí por donde eso vamos a la piedra esta bien vamos a ver como sube el otro es un vehículo alto verdad si ya subió bien vamos acá miren estas piedras ahí que cosas esas piedras ahí parece monumentos o algo ahí me recordó me recordaron las rocas estas las cabezas en la cabeza en la isla de Pascua uy tenemos una mejora bien vamos por esa mejora de una vez vamos por esa mejora y aprovechemos aprovechemos que tenemos estamos aquí ahí está puro hielo que ya me fui a hacer pedazos ahí pero bueno a ver que nos dan tracción total activable vamos a ver que vehículos MC es un vehículo viejito creo yo ok ahora salgamos de aquí bueno vamos con el cabestrante entonces necesito agarrar ahí está ah no agarra este bueno entonces vamos a ver es que es el problema miren no tenemos cadenas no hay cadenas se resbala este muy fácil ahí está ya salimos lo bueno fue que entré de retroceso reversa eso fue lo bueno bien sigamos entonces con el recorrido a ver combustible vamos a repostar porque necesito no al forno quiero de vaca a tatari le pone todo ahí está medio tanque más o menos por lo menos fue medio tanque esto vamos pues sigamos espero encontrar algo de combustible más adelante ok y aquí y aquí donde está el camino a la madre miren todo esto o sea no estoy ni cerca aquí todo esto está bloqueado aquí no puedo pasar a la madre y entonces o llego hasta allá cogemos aquí tal vez aquí creo que se podría pasar pero está todo derrumbado aquí hay unas instalaciones algo casas o algo tocará meternos por aquí vámonos aquí a la orilla de todo este río y veremos que más bueno vámonos espero que me alcance el combustible ustedes ya no llevo reserva ni nada ya lo hice todo ahí este carrito se atoró ahí miren pues lo que no quería era que se atorara con los árboles ahora voy a gastar combustible para sacarlo de ahí no 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 Bueno. me lo voy a tener que ver bien pegadito a ver que tal no va creo que lo mejor hubiera sido mejor irme por el río ahora ya estoy aquí bien, así bien pegadito nos lo vamos a llevar vamos a ver que tal nos va ¡ah! hombre, lo solté asco me fe ahí está lo más pegado que se puede, vámonos que vaya, como que es mi sombra de una vez ahí bien pegadito que no tope con nada lo que tiene esto es que no me va a dejar maniobrar un poco pero bueno voy inclinado esto, con cuidado vamos a volcar ok, ese es todo el camino de rombado no creo pasar por ahí, mejor lo viemos tal vez solo si me animaría pero llevando este vehículo no es que si da curiosidad meternos por ahí, fíjense ah no, ah, miren saben que, metámonos démosle, probemos tengo un buen vehículo sí, probemos pues probemos, probemos tengo un buen vehículo creo que sí, se va a poder ahora ya se topa con un árbol ahí, miren vamos, creo que no tope el árbol que no lo tope, que no lo tope, que no lo tope bien, 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 bien excelente entonces deseenme suerte deseenme suerte pero vamos vamos, vamos, vamos sube, sube, sube bien, bien, bien es que se ve se ve esto bastante parejito se golpeó el camión ese que está remolcando ya está más golpeado miren, una caída de esta sí sería buena ok, con cuidado madre, madre ay, ay, ay estoy muy a la orilla estoy muy a la orilla muy a la orilla ay voy a caer no, 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 no ay, tengo un árbol, ahí tengo un árbol, tengo un árbol un árbol pero ese no, ese ahí está uf, vale ahí la cae se sentía que me caí bien madre eso sí estuvo extremo un poco extremo ahora jalemos este bueno, a ver qué tal vamos, vamos 20, 20 ahí está a ver, acerquémonos más a él ahí está bueno que no se me olvide que los arbolitos que eso nos ayuda nos salva y vamos saliendo lo logramos muy bien excelente queda para el récord el récord de pasar por caminos difíciles y ahora se pone la cosa buena también agua mucha agua a ver aquí ok creo que tal vez podríamos meternos por acá o aquí uh qué es esto espero que sea combustible no vamos a ver pero aquí por donde pasamos en el mapa se miraba bonito pero ahorita que ya estoy por aquí no pasamos en la orilla es que no me quiero meter allá es un camión de para reparar no es es para reparar no es para combustible ni nada es un remolque de servicio ay y este otro que tiene que atorarse aquí te pasa hambre vamos 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 sale ahí tengo todo el día ahí está ya salió si puedes es para reparar verdad ok bueno ya lo tenemos ahí visto para cuando sea necesario y tenemos un camión un tus y ese camión es mío no vamos a ver cambiar el camión uh si es mío a ver un momento hagamos esto de día ese camión si es mío de tener motor cambiar de camión tenemos un tus 16 y está pero hecho pedazos no tiene combustible bueno pero lo puedo mandar al taller ok que se quede aquí cambiar camión arrancar motor cabestrante otra vez bueno vámonos pues tengo 24 galones con suerte llegamos así pasamos aquí ¿verdad? y el otro pasa no sí ala no hombre pasa vamos tengo tiempo para perderlo aquí vamos 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 no seas así vamos no seas así vamos para acá soltemos esta cosa ajá no ahí no vamos a ver ahí está eso y ahora se alteró el otro ajajaja ay dios mío vamos vamos a ver aquí vámonos para atrás y luego le metemos el halo bien ahora sí ahí te pasaste bueno vamos pues vamos 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 para dónde para dónde mapa mapa a ver ya estamos muy cerca excelente vamos 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 tú puedes tú puedes pero no puedo pasar entre las montañas ah bien puedo pasar entre el agua no sé todavía que no otra vez bien bien aquí podemos pasar entre el agua esto no es profundo bien 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 vamos no sé cómo me hubiera ido con otro explorador ustedes en serio qué difícil estuvo todo este recorrido muy difícil qué es esto habrá aquí algún taller o algo no bueno es que no pueden haber dos talleres si se ven en un mismo mapa no creo que hay dos talleres solo bien ya llegamos eso bueno menudo coche que tiene aunque es bastante pesado exacto cabal bueno gracias por la ayuda nos ganamos este foro listo soltémoslo hasta todo me dio perdón aquí que no hay nada bueno mis amigos ya exploramos todo esto veamos cómo estamos con las misiones si tenemos nuevas el prototipo tenemos estas dos y aquí tenemos esta aquí no tenemos nada o sea que tendremos que hacer esta esta y esta ok pero creo que eso lo dejaremos para el próximo episodio tal vez lo que sí quiero es veamos solo a ver solo echemos un vistazo voy a apagar este motor quiero gastar el combustible a ver analizamos aquí tenemos este prototipo que ah pero con el tatarin creo que si podemos venir a traerlo donde es esto de donde donde está aquí está con el tatarin tal vez sí bueno esa es una están las reservas estratégicas pero tenemos que ir en mandra al nuevo mapa energía para las masas también es allá o sea que solo nos queda la del prototipo muy bien bueno entonces ahora lo vamos a bueno ya lo tenemos ahí seleccionado bueno lo que vamos a hacer es que vamos a llevar estos dos vehículos al taller listo ok y vamos a traer el otro el novito para ver que tal que mejoras tiene o que que tiene verdad bueno ahí se tenía algo de combustible si tiene combustible vean a ver tiene no tiene bloqueo diferencial no tiene atracción total es interesante este camión por lo grande que es parece debe tener buena potencia verdad pero no sé ok verdad que ok bueno llevámoslo al taller para repararlo aquí está bien ya está enterito ya está ahí bien veamos cómo podemos personalizar el motor adiós este miren el motor potencia ay dios no tiene nada de potencia vamos a ver aquí si mejoramos ay dios no mejora nada bueno en esta sí miren pero consume un montón de combustible bueno caja de cambios la única que tiene suspensión podemos poner suspensión elevada o ala miren ese hasta arriba interesante los neumáticos tiene neumáticos de autopista cómo se va con un neumático de autopista al hielo bueno tendríamos que tener estos con cadena oh qué diferencia miren esos monstruos ese podría ser uno pero no voy a gastar en él todavía hasta que no sea necesario cabestrante el tubo de respiración alto o este tiene que ser alto tracción tenemos solo trasera miren ojo aquí adelante en el eje delantero si le pongo tracción total activable ven nos cambian esto y eso ya es recomendable pero tenemos aquí en el sitio que tenemos que explorar la península de cola aquí donde estamos para encontrar ese objeto y en el chasis que podemos llevar podemos llevar ¿qué es esto? todos estos que llevan aquí atrás ven combustible repuesto llantas carga pesada oh miren plataforma de carga personalizada lleva más lleva más todavía este podría ser uno como de rescate una vaca pequeña cabal aquí sobre la cabina montura de servicio fue eso ¿cuál es la montura de servicio? parado con este entiendo solo que sea esta parte tal vez plataforma miren podríamos llevar un cargamento aquí cabe solo uno y una grúa interesante bueno está bien y luego pues vienen estas mejoras ¿verdad? barra luminosa los faros antinieblas estos otros faros el parachoques rejilla que violento ese tipo cazador trapecio básica en otros la luz es redonda esta desde aquí bocina bueno al final esto es puro adorno ¿verdad? ah miren los escapes tapas de lluvia básico y las ruedas que solo tenemos bueno entonces creo que aquí lo que convendría es llevarnos el tatari para ir a hacer la misión de el prototipo olvidado ¿verdad? aquí lo que tendremos que hacer es recorrer todo esto todo aquí otra vez ese gran recorrido y atravesar el río y tenemos que venir a estas instalaciones ok miren todo es que que gran mapa este es un monstruo de mapa aquí 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 entramos como se recuerda como era esto ¿verdad? por aquí nos veníamos y al parecer la única entrada era creo que era por aquí pues es que es aquí ¿verdad? lo hacemos de una vez ¿les parece? sí vamos de una vez con este seguro vamos a poder subir esas plataformas ahí donde está el tren porque con el defender probamos si no subía ustedes no subió no subía bueno es que llegué sin combustible ese es el problema sin combustible entonces no podía no podía acercarme a eso apenas llegué un galón o dos galones entonces también no pude terminar de probar bien eso pero vamos aquí le echaron vistas a este este vehículo miren este para usarlo de explorador estampero buenísimo olvídense todo ese recorrido con el defender no lo hubiera logrado para nada tal vez todavía estuviera medio camino o ya me hubiera quedado atorado o hubiera volcado ese paso por las piedras por ese camino derrumpado eso estuvo excelente con este con este blindado lo que me encantó también fueron las bases esas esas bases militares de misiles excelente todavía está en la rueda de las marcas ahí cuando pasé miren pasé por las mismas marcas solo lo único que le falta a este es cadenas en las ruedas es lo único es lo único que le hace falta a este piedrota super piedrón piedrota esta no 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 nos emocionamos demasiado lo que si estoy viendo es que tiene muchos contratos pequeños esta península de cual tiene muchos contratos pequeños o particulares pues que no son contratos que nos aparecen aquí en el aquí por las empresas no son como contratos particulares que llegamos ahí y hasta estar ahí nos dicen que tenemos que hacerlo así como el vehículo que acabamos de rescatar era un contrato en particular un contrato que en el momento se necesitaba no eran no son contratos de empresa que elegimos aquí en el mapa verdad ya me acordé de este paso que es difícil pero miren con este si ustedes han llegado hasta este mapa y no tienen este vehículo regresense a a buscar regresense a buscarlo porque les va a servir mucho con otro vehículo no se o a no ser de que tengan el dinero necesario para poder comprarlo pero si tienen que tener este para que se les facilite bastante el trabajo la otra es de que se puede usar un camión de los grandes para explorar pero el problema es de que a veces hay rutas muy angostas apenas pasa el explorador no pasaría un camión entonces ahí está el pequeñito problema verdad el pequeñísimo problema oye no pegue a eso bueno aquí me salí el camino pero pasó bien justamente por aquí era el lugar estratégico que yo había elegido para el Tatari para que estuviera aquí en este paso para rescatar pero era necesario dejar un poco aquí tenemos que rodear esto porque ya saben que aquí se rompe el hielo vamos muy bien aquí tenemos nuestro tanque cisterna pero no necesitamos mayor cantidad de combustible aparte tenemos la reserva imagínense y también ir a hacer la exploración que acabamos de hacer sin llevar reserva de combustible también ese es otro gran problema no hubiéramos podido pasar y no se me ocurre otro explorador para esto bueno aquí tenemos piedra congelada vamos a ver si logramos avanzar lo bueno es que tenemos muchas piedras que nos pueden ayudar para la atracción eso ahí vamos las piedritas que me ayuden vamos piedras ayúdenme ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos bien ahí está lo único malo de este vehículo a este hielo se recuerdan que hielo si ya se había congelado ya se había endurecido ya estamos cerca de verdad si ya estamos cerca no 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 Bueno, entonces aquí ya saben, ¿verdad? Nos tenemos que pasar para este lado Mira, por aquí Ay, la marca GPS no se quitó Vámosla Ahí está Es que no encuentro otra forma de poder sacar eso de ahí Bueno, aquí Mira que nos teníamos Ah, la nombre, pero Si pasamos, ¿no? Uy, sí Cabalito, cabalito, pasamos Uy, pero aquí la vuelta no la hacemos Hombre, aquí la vuelta no la hacemos No, y si no, no podemos pasar Ah, la lástima, hombre Y así aquí no tenemos otra forma Porque solo es pasar por ahí atrasito Porque por otro lado que podamos entrar No, no veo otra entrada No veo otra entrada Vamos por el explorador Vamos por el explorador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estás muy lejos Más o menos aquí Bien, vamos pues Trabajar, a trabajar Vámonos por acá Madre Qué gol, paso Vamos a salir Bien, aquí estamos No estamos tan cerca, ¿verdad? Ya estamos a buen tiempo Ya estamos casi por la hora y media Por la hora y media Pero creo que sí Nos da tiempo de A ver si logramos hacer algo Ok Vamos a ver si tenemos tiempo Tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Creen ustedes que será necesario Recargar combustible? Tal vez sí Porque puede ser que Estar forzando Estar metiéndome por ahí Puede ser que Que necesite Ok, entonces Lo hacemos acá De cargar combustible Bien Repostar Caterpillar Sí, ahí está Volvimos a dejar Vaciar el tanque del Caterpillar No la cisterna Pero es que si no tengo que hacer Ese cambio Yo todavía no tengo tiempo para eso Bueno Cambiamos el horario Hacemoslo a las 6 de la mañana Y así cuando Lleguemos Ya amanece Vean la diferencia De pasar con este A el Tateri Sí Bueno Aquí donde están Todas las rocas Estas congeladas No No creo que Aquí sí va a ganar La Defender Aquí sí Esta va a ganar Porque tiene cadenas Pero El camino Donde está el hielo Que se rompe Ahí Ahí sí no Tendremos que buscar Por otro lado Por dónde pasar A ver A ver ¿Por dónde pasamos? Vamos a irnos aquí A la derecha Madre que también se ve Se rompe esto Miren Me vieron Aquí sí Valogramos mucho El gran trabajo Y la potencia Del vehículo blindado Vean Tuve que usar Cabestrante Cambio como el otro ¿No? Ok Aquí llevamos Las bases Para acá Libre Estos 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 Dudas Estos 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 De hospital Bueno, y si no funciona esta estrategia, lo único que me quedará será Pero, ¿y esta misión qué tiene? Solo quiero por curiosidad ver qué tiene esta misión Te explicaré, hay un búnker al norte No es de los costeros, es uno mucho nuevo Un amigo mío vio una caja de aspecto interesante Y a saber qué pondrá Podrías ir a echarle un vistazo, no, solo es explorar Yo sé que tendría algo que ver aquí, tal vez con... ¡Uh! Golpeó un montón Tengo algo que ver aquí con los trenes y esto, pero no Bueno, a ver, se da inmenso arte, pero espero que sí funcione esto Bueno, no sé si estoy haciendo bien, ¿verdad? Pero, bueno, es primera vez que juego este mapa O sea, no sé si al final lo estoy haciendo bien esto o no Pero, pero, digamos, la lucha Y me parece curioso que estén esas baldosas ahí ¿Verdad? Parece curioso que estén ahí, entonces Digo, yo este plano tal vez sí Aquí es donde tengo que subirlo Si es que puedo Porque están muy altas Miren No sube esto Y cabestrante Eso no recuerdo haber probado No tenemos cabestrante aquí Bueno, la otra era Donde me había quedado, ¿verdad? Meterme por aquí Y aquí sí podría subir Eso Eso, vamos, 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 vamos Y cae de otro lado Sin volcar, por favor No, no, no No volques, no volques Bien Se cumplió Se cumplió la primera parte del objetivo Falta Sacar esto Ok Ganchemos esto, entonces Listo Ahora vamos a salir de aquí ¿Por dónde? Bueno, para empezar Subamos aquí A ver, usemos el bloqueo diferencial ¿Por qué diferencial? Ahí está Vamos subiendo Ya nos quedamos aquí atorados Vamos Vamos Oh, la verdad Ya golpeé esto ¿Con qué lo golpeé? No sé ni con qué Bien, aquí No, hombre Pero no te resbales Es que ya Eso que estoy jalando Ya es peso Pero por dónde lo voy a sacar Tiene que ser solo por acá Vamos Vamos, vamos, vamos Necesito esta rampita de aquí Vamos, vamos, vamos Sube, 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 sube Cabestrante Ah, no me sirve Ah, tal vez sí Ahí está Eso Ahí está Uf, lo que golpazo Esto también me dolió Vamos, vamos Derecha, derecha Bien Un poco más Madre, es que En serio No sé qué estoy haciendo aquí Vamos a ver Cabestrante Puedo Es que no hay nada Para apoyarme Bueno, lo único que tengo Sería Esto A ver Esto aquí Bueno, ya vamos a ver Qué pasa Vamos, vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Eso Bien, bien, bien Pero no, no Otra vez para atrás Ay, Dios Caigamos ahí Caigamos ahí Ah Changus 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 Cae, cae, cae Cae, cae Lo tanto Bien Bien Eso Ojo Otro golpe Bueno Si la salida de aquí No era de esta forma Ya la descubrí Y la patento Yo Javi Gamer Gente Lo logré por este lado Ay Necesito cabestras Ah, no Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos, vamos Vamos Necesito tracción Ahí está Ahí está Ahí está Ahora vamos Creo que ya lo difícil Lo hice Ahora solo que suban Las ruedas En remolque Y no quiere subir No puede ser Que no tenga Donde A ver Este Probemos Aquí A ver Qué tal Y aceleramos A fondo Y soltamos Ahí está Eso Muy bien Les digo Pues Aquí patentando Las nuevas estrategias Probemos Con el bloqueador Diferencial Ahora sí Vamos 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 Tú puedes Y es que Necesito Poder engancharme Algo Hombre ¿Por dónde? Lo único Que puedo hacer Es engancharme Pero aquí Atrás Veamos Ahí Ahí está Movió un poco ¿Verdad? Ahí Vamos Y ahí está El paso ¿Por qué no avanzas? Vamos 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 Ahí está Ahí está Ya estás pasando Vamos 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 Qué hambre No seas así Eso Vamos Ya estoy casi afuera Hombre Yo creo que ya hice Lo más difícil ¿Verdad? Y creo que ya está Hecho lo más difícil Ahí está Hace Línea esto Pena Me logró mover Un centímetro A ver Y el Ah Tal es El Vamos A ver Se me ocurrió Algo Probemos ¿Qué pasó aquí? Ay Perdón A ver Probemos algo Probemos Usar el Tatarín De alguna Forma Me puede servir Necesito un punto Donde Aclarar El Cabestrante Ahí está Aquí lo voy a dejar En la mano Detener Hombre Era Detener Motor Cambiar Cambio Entonces Espero El cabestrante Si llegue ahí Ah No llega Es una broma ¿Por qué no Llega? Qué mal Vamos 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 A ver Probemos Bloqueo diferencial Quiere Demole un poco Más de potencia Bajémosle un poco La potencia Tampoco Está pensando Ah ¿Saben qué Se me ocurrió? Voy a soltar El remolque Ahí está Y ahora Lo voy a jalar Con el cabestrante Ahí está Vamos Bien ¿Por qué no lo jala? A ver Eh Bien Lo tengo que sacar De ahí Vamos Ahí está Ya tomó No se mueve Eso no es tan pesado Será Tan pesado Es eso En serio Que miren No lo logro jalar Bueno 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 Tenemos que pensarlo Porque yo creo Que lo más difícil Ya está hecho Tal vez Necesito Tracción Entonces Busquemos tracción Porque esta tierra Y esto No me ayuda Entonces Lo que vamos a hacer Es que vamos a Subirnos por acá Para jalar Para jalar Ahí está Aquí Probemos Tal vez aquí Ahí está Bueno Solo lo volteamos Venga 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 Probemos Ahora Engancharlo Ahí Tal vez Ahora Sí Sale Venga Venga Es que Esas Gras Están altas Hombre Por eso Es de que No No suben No pasan A ver ¿Será que Si le doy Acoplar Lo agarra A esa distancia ¿No? Ay Ojalá que sí Ah Está muy lejos Ah Sí Ahí está Ah Qué buena suerte Un poco De buena suerte También Bien 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 Lo que no quiero Es de que esas ruedas Vayan a bajar Bueno Saben que Tengo un presentimiento Que tal vez Si había una forma Muy fácil De sacarlo Y yo lo soy Así Hasta que estoy Utilizando una forma Muy difícil Ahí está Sí Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Miren Miren esto Brillante Excelente Gigantioso Qué bien Listo Cambiamos De cambio Bien Lo voy a dejar aquí Por si necesito Lo necesito Para Engacharme O algo Ok Bien Ahora Hacemos vuelta Aquí A ver Cómo me da A ver Cómo Logro Aquí La vuelta Ustedes Porque siento Que ese Remolque Aquí No va a dar La vuelta Tan fácil Como la Dago yo Ahí Ahí ya se Enganchó Ahí ya se Enganchó Ahí ya no Pasó Veamos Aquí Ahí está Creo que pasó ¿Verdad? No No pasó O sí A ver Probemos Enganchar Engancharnos Al Tatarin O sea Ahí Un poco más De fuerza Salimos No Lo estoy jalando A él Cambemos De camión Y Jalémoslo No Mejor No Mejor De A ver Ahí está Salís O salís Excelente Lo logramos Brillante Muy bien Pase la prueba Lo que me da risa Es que a ver Si no de repente Había otra salida Por acá Miren Uy Aquí había un paso Miren Si por aquí Se podría salir O no Porque aquí Entre los vagones Tal vez Pero no Probé La vez pasada Probé meterme por ahí Y no No lo logré Bueno La cosa es que ya estamos Ahora vámonos de regreso Terminemos la misión Y con eso Terminamos este Éxitoso Video A ver Hasta dónde Tenemos que ir Hasta ahí Tenemos que regresar Por todo el camino Vámonos por todo esto Aquí Muy bien Y Ah Aquí está el Camioncito ¿Qué camión es este? El internacional El que lo utilizamos Para llevar troncos Vámonos pues Excelente Lo logramos Salimos Es que esos Miran Esos vagones De ahí No tengo una locomotora Para mover esos vagones Si tuviera La locomotora Hubiera sido Muy fácil Mover esos vagones Pero Bueno No se pudo Que volúmpazo Que buen brinco Pero también Démosle crédito A ese brinco Es una Miren Esta es una unidad Prototipo De exploración No sé Que Tendrá esto Uy Cuidado aquí Ojo 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 Que aquí tenemos hielo ¿Verdad? Vamos a hacer esto Vamos a rodear aquí Creo que aquí Ah sí Aquí es que vamos El hielo por completo Miren Bien Excelente Lo que tiene el Tatarin Es que no tiene Para llevar remolques Así como este Que nos engancha Lo único que puedo utilizar Con el Tatarin Es El cabestrote Un par de misiones En En Taimir Donde tenía que Llevar algo Pero no tenía Como engancharlo Usando el Tatarin El blindado Entonces Tuve que usar Cabestrante Para jalar Y de igual forma Se logró ¿Verdad? Esa es la otra cosa Pero eso no afecta Nada No afectó Para nada El ratimiento Ni nada De eso Como estamos de combustible Estamos bien Tenemos reserva Hoy sí Hoy sí le di Sus buenos golpes Al defender Ahora sí Hoy sí Lo golpeé bastante Pero este prototipo No sé para qué servirá Y supuestamente Me lo tengo que quedar Pues sí Pues sí No sé para qué No sé No sé para qué Porque dice que me quedo Con esta unidad De prototipo Pero No sé en qué me servirá Esto Serán mejoras ¿No? Solo que sean mejoras Para mis vehículos Esta vez No sé La verdad que no sé En realidad no sé Qué brincadera esa Bueno Lo que sí Es que como llevo El defender Pues no tengo La misma potencia O tracción Que Que el Tatarim Verte Que el blindado Entonces nos tenemos Que ir aquí así Como estoy jalando algo Pues aquí se complica un poco ¿Verdad? Pero bueno Vamos aquí Lo bueno es que nos dejaron Estos postes De alumna De Postes Que transportan Electricidad Por aquí adelante Creo que hay también Hielo ¿O no? Ah no No Aquí adelante Lo que aquí adelante No No encontramos Nada de eso Ayer Ahí está No quiere agarrar El bloqueo diferencial No quería Activarse Ok ¿Qué les ha parecido Este video? Interesante ¿Verdad? Encontramos varias cosas Esas rutas nuevas Encontramos Las bases militares Esas que lanzan misiles Esas que es tres Si no estoy mal Encontramos tres Interesante Esas tres bases militares Ok ¿Qué más? Exploramos Nos metimos a A lugares muy complicados Pero estuvo muy bien Eso Y aquí Miren aquí No puede Defender Y si no Este defender Para la nieve Si Malo 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 Vean Ahí Miren Está Pero Bateando Aquí el defender Así que Mejor me voy a traer El tatering En serio Aquí estoy Abotando Todos los árboles El problema Es que me voy a quedar Sin árboles Estoy instalando Árboles Voy a venir Con los vehículos De De farming Para venir a recoger Todos los árboles Ahí está Al final Encontramos un árbol Resistente Ah Este otro Es que aquí Si la nieve Está muy Muy Como diríamos Hay mucha nieve Y es que El remolque Que estoy jalando También Creo que es el que Me está Complicando El paso Porque igual Aquí pasé Con el defender Que pasé Con el defender Y pasé Bien Pero miren Que raro Bueno No recuerdo Haber hecho Alguna ruta Así Puro Cabestrante Espero salir Rápido De esto Espero Vamos a ver Si agarramos El poste No Todavía no Pero si agarramos Este Bien Ahorita Ya tenemos Un camino Un poco Más Fácil Bien Ahí vamos Ahí vamos Esa parte De atrás Es que Era la nieve Estaba muy Bien Había mucha nieve Entonces las llantas No lograban Tener la tracción Necesaria Bien Aquí ya estamos Aquí ya está Podemos ya Quitar el bloqueo Diferencial Bien Esta parte Ah bien Aquí tenemos Un poco De Terreno Bonito De terreno Muy bonito Otra Otra vez A puro cabestrante Ustedes Porque no hay De otra Es que en serio Tanto pesa Esto Primero mejor Me voy Por el Tataring Ustedes Si yo creo Yo creo que Como el Tataring Ya hubiéramos Venido Ahí está Ahora aquí Vámonos pegaditos Del lado izquierdo Ah Y este árbol Este árbol Me está Haciendo un poco De estorbo Hay que romper Ese árbol Ahí está Ya lo rompimos A la madre Si es que Este Miren que Difícil Está esto Si De plano De plano Es esta Este remolque Que debe estar Muy pesado Demasiado Pesado Que le complica Mucho el paso De parte Que las ruedas Se hunden Miren como Se hunden Esas ruedas Ni siquiera Caminan Esas ruedas Uy No te vas A topar Ahí con él Que no se vaya De aquí Y aquí Me engancho Este No te vayas A saturar Con el Poste Por favor Ahí está Muy bien Creo que Esto sería La última Parte Difícil Otro Árbol Arboles Estos Muy bien Listo Ya casi Ya casi Salimos De esto Y creo que Aquí adelante Ya solo Terreno Bueno Medio fácil Medio fácil Excelente Vamos ahí Es que miren Las ruedas Del remolque Son unas ruedas Tan sencillas Que ni siquiera Son de nieve Ni nada Son de carretera Entonces Es como que En vez de avanzar Se arrastran Entonces Ya nos hacen Como peso ¿Verdad? En vez de ayudarnos A avanzar Nos hacen Estorbo Hay que Está Ya encontramos Asfalto Y avanzamos Más rápido Bien La verdad La verdad Que sin el Tataring Sin el Blindado Ahí Ahí para que Me echara la mano Para poder Primero poder Usarlo de cabestrante De punto de anclaje Del cabestrante Para poder Jalarme ¿Verdad? Y la suerte Esa de que Al enganchar El remolque El remolque Saliera de esa parte Que estaba atorada Sin esas dos No sé Cómo hubiera podido Sacar esto de ahí Y no sé Podría ser Que buscar Tal vez En algún video Apareciera De una forma Mucho más fácil ¿Verdad? Así como que Si así Así lo tenías que hacer O algo así Pero Es saqueo En descubrirlo Por nosotros mismos ¿Verdad? Y si lo logramos Esa satisfacción ¿Verdad? Entonces ahí Satisfacción Y si de esa forma Nunca nadie lo había hecho Pues aquí ya les mostré una Es que siempre Le facilitan a uno O le dan una ruta A uno Para poder pasar Siempre ¿Verdad? Pero Uno encontraba Y solo esas Losas de cemento Que estaban ahí Tiradas Eran las únicas Que estaban Como que me decían Que por aquí Tenía que pasar Es bueno La única forma Que encontré Y lo logré Si hubieras Si el Tattering Hubiera entrado ahí En un 2x3 En un abrir Y cerrar de ojos Hubiéramos salido Facilísimo Pero no Ese giro No lo daba el Tattering Ahí no pasaba A duras penas Pasaba este Ok Aquí estamos Por llegar A ver ¿Qué nos da Este puesto De prototipo? Espero que nos dé algo Porque por lo general Esperamos a veces Que nos den Una buena recompensa O algo especial O algo diferente Y nada Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Bien Y ni recuerdo Cuánto nos iban a pagar 4.750 Ni siquiera fue mucho Dice Interesante Cacharro Tenemos planes Para él Pero ya que estamos Puedes probarlo Por tu cuenta Ajá ¿Y qué voy a probar De él Por mi cuenta? Eliminar Remolque Desactivar Baliza Ah Es un radar ¿Qué hace este radar? Vamos a ver Wow Miren eso Zona escaneada Ajá Que excelente Es como los Los observatorios O sea Que tengo que Llevarme Esto Y Lo tengo que traer A varios Lo tengo que traer No sé Que radio Tendrá Y entonces Desbloqueamos Todo Para poder Ver el mapa Wow Que excelente Está eso Miremos Si se habilita Otra vez Ahora desde acá Activa radar Miren Observe Zona escaneada O sea Que con esto Vamos a encontrar Todos los objetivos Mejoras Todo eso Y esto No sé Si no lo podremos Llevar A otros mapas O sea Que aquí Ya no vamos A encontrar Observatorios Qué bien Qué bien Interesante Valió la pena El esfuerzo Bueno mis amigos Les agradezco mucho Que me han acompañado En este super video Que estuvo muy interesante Muchas gracias Por haberme acompañado De nuevo Y los invito Ya saben Verdad Suscríbanse Por favor Ahí para que Siga creciendo Este canal Y ahí vamos Buscando Cómo Pasarla bien Verdad Y juegos nuevos Que vendrán Y veremos Muchas cosas más Espero que les guste El contenido Ya saben Si les gustó El video Tanto como a mí Creo que merece Un like Y esto ¿Verdad? Ok Bueno Entonces Nos vemos En el siguiente video Adiós Hasta luego